Un periódico de izquierda como es 20 Minutos habla de una coalición nacional una coalición nacional para quitar esto, para quitar el terrorismo este es el 20 Minutos de este lunes este lunes la realidad es la siguiente, esta y esto yo considero que la izquierda, la izquierda y el centro derecha francés están totalmente descalificados para luchar contra el terrorismo porque han pactado con Arabia Saudita contra el terrorismo lucha María Le Pen realmente María Le Pen María Le Pen quita el terrorismo quita toda esta serie de cuestiones porque realmente es seguridad 100% eso lo confirmó Olán cuando él dijo la política de seguridad es la política de derecha no es la política de izquierda Ayolán elimina a la izquierda porque él dice que la política de izquierda no es de seguridad entonces el periódico de izquierda que es el 20 Minutos bueno, no anula totalmente lo de Olán realmente y toma en cuenta los políticos de derecha y de izquierda el centro izquierda están anulados desde el pacto de Arabia Saudita ya dice que el 20 Minutos habla de la Unión Nacional para proteger la Francia pero no para quitar la SOS de Olán Olán le ha dicho que la política de agosto se va por la seguridad se va por la seguridad la política de agosto se va por proteger todo el bandido la prueba es que Olán el abrió la puerta de la región de la Siria y la región de la Siria en la región de la Siria él va a hacer el atentado del 13 de noviembre de ese año 2015 y se por eso que ya saben bueno, la política de la droga la política de la prusatura quita el terrorismo la política de la prusatura quita el terrorismo la política de la prusatura será la defensa de la Iglesia Católica será la defensa de la Francia será la defensa de la Escuela de la Francia la seguridad para todo y el partido de agosto se tuvo inseguridad hay muchos problemas, desespero y por eso que el Jornal 20 Minutos habla de la coalición nacional que para encontrar la fuerza pues con la corrupción del centro de la droga y el centro de agosto francés jamás que quita la inseguridad y se tuvo ese terrorismo porque quita la inseguridad de la cruz de la droga de María L.P es así yo soy muy claro para que para que se sede el Jornal de hoy el Jornal de hoy de la L.P de la L.P de noviembre gracias a todos muchas gracias a todos por esta atención carta a los Estados Unidos